¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial de enfrentamiento entre Belén Esteban y Jesulín Dubrique. Cuando pensábamos que todo se estaba acabando, cuando pensábamos que una vez que Humberto Janeiro ya estaba descansando en paz, las cosas se iban a calmar, ha pasado todo lo contrario, ¿no? Porque de repente María José Campanario ha mandado en las redes sociales un mensaje muy bonito hablando que el mejor legado de Humberto Janeiro son sus hijos y sus nietos, incluyéndolos a todos. Y digamos que esta frase, que parece muy inocente, ha hecho enfadar de manera tremenda a Belén Esteban, que ha estallado en redes. Primero con una fotografía de su hija Andrea diciendo que es lo mejor de su vida, como diciendo que no tiene que ver con demás vidas, que solamente es de ella, cosa que yo no estoy de acuerdo porque los hijos no son propiedad de nadie. Y luego también, al parecer, ya se está rumoreando en Telecinco, va a hacer una entrevista, unas declaraciones contundentes para Telecinco en cuanto se pueda. Quiere contestar a María José Campanario porque, digamos, no la soporta. Y el hecho de que hiciera un comunicado nombrándola, la ha, vamos a decir, revuelto bastante, ¿no? Jesulín Dubrique ya sabéis que no tiene redes sociales, así que habla a través de María José en estas cosas. Y creo que también ha sido partícipe de ese mensaje. Por otro lado, yo creo que no están a la altura ambas partes. Se ha ido una persona. El único verdadero respeto y homenaje que hemos visto ha sido del de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, hablando de cómo hacía de abuelo, de sus hijos, de esas fotografías que han internecido a toda España. Y demostrando que Víctor no era tan ogro como querían poner, ¿no? Que tenía su corazón, solamente que había que encontrarlo. Y eso demuestra que si hubiesen querido otras partes, se podría haber hecho una vida familiar sin problemas, ¿no? Por mucho que se digan, por mucho que este señor había sido como había sido. Vosotros, ¿qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videologue. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.